Trabajamos con los municipios, con los intendentes todo el año para normalizar las cuentas públicas provinciales y municipales, poner reglas del juego en la relación fiscal con los municipios. Sabemos dónde estamos, hacia dónde vamos, qué recursos hay disponibles. Los recursos de los municipios aumentaron mucho este año. Es un poco también darle la pauta de lo que nosotros, la provincia, tiene proyectado para el año que viene, para que cada uno de ellos sepa con qué recursos va a contar y pueda proyectar al mismo tiempo sus planes de gestión municipal y darle así previsibilidad al vecino, al sector privado, al contribuyente, que finalmente es el destinatario de todas las políticas públicas. Hoy anunciamos la reducción de la tasa al 17% en un contexto donde están bajando las tasas y mejorando los plazos en toda la economía argentina, bajo dos premisas que nos ha fijado María Eugenia Vidal, es tratar a todos por igual y dejar los escritorios y recorrer los distritos, visitar, así que permanentemente yo estoy visitando los sectores productivos y asegurándome que el Banco de la Provincia sea motor del desarrollo bonaerense.